Ahí está Hola Lía, ¿cuándo va a venir? Quiero que me manden para unos lentes Mándeme para un teléfono Para que lo ande, para que ande grabando ¿Un teléfono quieres? Así como es, ¿acá usted? ¿Me gusta un parado, Balmer? ¿También tiene Paco? Sí ¿Cuándo venga? Así es Bien A las 20 pileres, ¿sabes? Gracias por el teléfono El teléfono es el teléfono El teléfono es el teléfono Estoy tomando el teléfono de limón De limón Para que me relaje más Gracias Gracias Mire, el papá me invito a donde Mire, el papá me lo estoy tomando Porque no va a estar tomando mucho café A ver si me relaja más tranquilo A tu mamá necesita la llave Dice, de la casa que le dio a la Jessica ¿Qué le dijo? Yo también quiero ir de abajo No sé No sé No sé A ver, ¿no anda? A parar de arriba Agarros con los chulos y con los lupes y con las reinas No te paran de arriba A bailar en la tabla de diablos Porque dijeron que digan que a su par y van a ir No sé, paré de arriba agarrar ¿A qué iban? A tomar y van a ir A tomar y va la ruta Así le dijo Los chulos son como. Acá te vas a ver No sé ¿No? ¿Créditos? ¿Esto está ahí,刑 furniture? No te puedes ¿Me dicen? Ya voy a subir la corta Era iban Porque no te piggy a ella No te vas a tomar 6g ¿Qué.. 6g junta 8g para donde va la reina y dijo Eli por que iba a tomar? la Betty estaba defendiendo a la Nehule porque estaba peleando con Don Guillermo la gorda allá estaba peleando allá estaba peleando por el viejo ese y por que le dijo a esa Ruth que a tomar iba? ella por joder le dijo a la Ruth ojalá te veas que estas tomando como que el día que una vez me sacaste de onda que paso? tomo? que una vez la reina la hermana de la reina donde la abuela pega iban a tomar y le dijo te voy a dar a comer o el te va a enojar porque te vas a encontrar tu marido? una vez allá estaba una vez venía bien tomado y me cachimbo llorando de verdad llorando venía la Ruth porque le dije cuando el otro estuviera haciendo eso yo a poco no tengo que salir para marcarle? yo no le voy a amar a ella le decía yo no voy a hacer nada a mi hermano y mi hermano me quiero ir a bajar y mi mamá se va a bajar ahí esta donde lo carcaron a la natividad? osea que la Ruth no saquen el parque ahorita? bailando anda a ver a dónde a la rica no hay baile a la rica no hay nada no hay nadie yo voy a comer 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 un teléfono para Pablo manzanilla y limón estamos tomando yo voy a buscar yo voy a buscar le hace caso no le hace caso a Yulisa a usted si porque le tiene miedo sabe que le voy a buscar a mi hermano piensa a ella cuando lo va a dar el año ajá el no le hace caso no entiende yo tengo que tener un otro tipo porque me voy a buscar no entiende si no le ha ayudado a vender la ropa no le ha ayudado a vender no le ha ayudado a vender ahí van los presos ahí van los presos a los presos todo para ir y ahí van Esos son los que están trabajando en la biblioteca abajo. Ellos son los presos. No, ellos ya terminaron. Ya terminaron. Ya terminaron. Ellos son los que trabajan allá con los chinos. Haciendo la biblioteca allá. Ahí están trabajando. Ulissa estábamos buscando a su papá. No lo llevamos aquí. Yo lo voy a ir a buscar. ¿Ahorita? No. Por ahí está. ¿Va a ir a buscarlo? Tal vez. Ahí vino el papá Dimas. Y me dijo que me quiera 10 dólares. Y le quiera 10 dólares al papá. Y yo hiciera las bases para hablar. Le va a crear a Ulissa esta vez. Yo no. Estaba hablando. No. 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 No, no. 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 Él había dicho que no da nada para el papá. Él no aporta nada. y él trabaja y él no aporta nada, y el hermano a usted no le gusta hacer nada, solo hartarse, le gusta y dijo lo mandar quiero mira, mi mamá no le va a dar comida, mi mamá no le va a dar comida, mi mamá no le va a dar comida yo le voy a dar comida a él, yo le voy a dar comida ya viene a descansar va, ya viene, está bueno yo no voy a ir muy bien, ya está ya está que usted va hasta allá para la vecina de abril pero hoy es domingo, hoy no hay mucho tráfico no, hoy está un poco tranquilo, ya está acá ya es semana, es sábado? si, ahorita ya está acá él le dice a Lupe por los panes, gracias Lupe por la bendición que nos dio los panes por después estaban buenos, él le dice que estaban buenos él le dice una Yulissa no le ha aprobado Yulissa la cosa de Lupe hizo mis panes tu nana agarró tu nana no quiso y no es que bravo la Rupe le dé a uno al papá Dima no, no le está dando si los panes me lo dio a él le dijo ah, pues no, le dije y le dijo después le regalemos un dulce le regaló un mani dulce ¿por qué le da bravo? no quería que le diera al papá Dima la Rupe no quería no, a él me dijo si los panes nos dio a él, a mí y a nosotros a mí me dijo deja darle dándome ay, disculpe, me dijo el papá Dima no, no te preocupes la Rupe no quiere que le dé nada no quería que le diera no quería que le diera le diera a comer mañana va a venir, no está creciendo mañana mañana va a venir y lo quiere mañana va a ir a mí me gustaba antes pero yo no me gustaba como esta era la novia de Cerrucho la novia de Cerrucho oye, no vi tu caso ahora ah, no hombre si ya me está relajando ya me relajó un poco ya me relajó un poco con este ahí no me gustó chupar a la Marisol y ahí estaba diciendo la Rupe a la chula le trae a la Marisol ahí estaba la Reina ahí estaba yo ahí estaba la Rupe y no le dijo vamos a hablar le dijo y le dijo vamos a chupar le decía a chupar a tomar más le dijo no, ustedes piensan que piensan que ayer nací les digo yo ay yo le dije la Rupe no, yo no me voy a tomar le dije la Rupe ajá si anda haciendo eso se olvide se olvide se olvide que ya esa es la muerte de la muerte de la muerte ajá un solo para El Salvador apoyemos el canal de Elmer yo siempre apoye el canal de Elmer ahí está un solo para la Ciudad Italia por la Mente Dulce ahí está un solo para Lopita y Elmer 503 apoyemos el canal de Elmer ahí damos definiciones ajá con el tornillo en la máquina un talegaza que siempre yo saludo para Nibón que está en Costa Rica y vos que saludo ahí a él me peticiones en la noche que llega solo subo el video ese si ajá, no va a subirlo ajá así es no si ahí va ahí va ahí va donde va allá ahí van a Brian no ha venido Brian no, allá andaba Brian creo yo allá andaba bien ahí andaba buscando a a la Rebeca y a ver él comió la comida ajá a ver a ver a la Rebeca ajá y a Javed porque al maestro le dio a ver a la Rebeca a la Rebeca a la Rebeca a la Rebeca bueno bueno gracias saludo para todos los que están viendo todos los que están en Estados Unidos México, Panamá Argentina todos los que están en todos los países de Centroamérica y saludando a la señora Italia saludando a la señora María González Portillo y a todos las bendiciones y apoyamos al canal de mi video del Salvador ahí estamos ahí cuídense mucho feliz tarde ahí estamos ahí bueno, bueno, bueno nada que viene a Ruth nada que viene a Ruth a ver qué es esto y ahora tú me vas a estar tomando porque mira no puede andar tomando porque tenía papá Dima le dijo de que que no tuviera con la muela ahí y hay que venir a papá Dima mañana para que le dé la y crees que tomando hay que estar a ver si ella anda tomando hay que ver a ella yo no voy a contar hay que ver a ella y quien le dijo eso ella o la le dijo a la Lupe le dijo como ella habla así anda que vayan a tomar ahí dijo él se va a enojarle vamos a bailar le digo si ella va a venir a tomar tu mamá pero no está bailando verdad Julissa? no, 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 no como está yo estaba en el esquino estaba ahí en el esquino bailando y él no dejó vamos a marcar por allá vamos a marcar por allá a ver si le contesta a ver si le contesta a ver si le contesta mira la Laura ella es Ivonne desde Costa Rica de mí a ver si le contesta ¿Ven mis videos, verdad? Vamos a marcar, a ver si le contestan Ya no voy a trabajar mañana ¿Ya? ¿Por qué no? Ya, a ver porque quieren que venga debajo de la casa Sí, no hay una crítica Gracias a todos por estar pendientes siempre de mi estreno, muchas gracias a todos No olviden dejar su like Bueno, Joel dice que la Ruta se fue a tomar, dice, vamos a ver, ahorita le está llamando a ver que le conté Ahí está el momento de la risa, ahí está con la Ruta con la Ruta Anda bueno Sí, anda bueno Imagina que le habla uno me cae mal Dale hablando No le contestan No me ha hablado, bro No le contestan No le contestan Bueno, bueno Bueno, gracias a todos los que están pendientes siempre de los videos No olviden dejar su like, su comentario Gracias No le contesto, bueno ¿Le suena? Suena, pero no contesto ¿Y que? ¿Se enojaron? No No, no No, yo creo que ella va a venir Ajá La Yulissa ya se fue Sí ¿Y es el bolsón de Gustavito? Sí, es el bolsón de Gustavito Sí, es el bolsón de Gustavito Sí, es el bolsón de Gustavito Pero ella no cabe en la bolsón de Gustavito No cabe Sí Gracias por ir a la Ruta Urbana Gracias Ajá Está bueno Pero la gente como bien Como algo Como sí Pero la gente Está más o menos bueno Sí Ahí está Gustavito Comiendo pan Miren 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 No vi a su papá Que ella iba ¿Por qué? ¿Verdad que iba? Para abajo Para abajo Miren 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 Yulissa no está tocando el combo puro sabor Está tocando Está tocando Hoy no ha bailado Hoy no ha bailado ¿Ya está bailando yo? Ajá Miren Miren Pues sí, sábado y domingo es lleno ¿Por qué? Sábado y domingo es lleno Y día de semana no es lleno Es bien solo Sí Es lunes, mañana va a estar Como toda la gente está descansando ¿Qué? Sí Es un par de No es lleno Es un par de No es lleno Es un par de bueno gracias a todos nos despedimos gracias por los videos por verlos siempre por dejar sus comentarios gracias